Hola amigos, acá te enseño a peso pluma en su concierto privado de New York gratuito. Subo contenido diario de artistas mexicanos. 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 Yo no sigo bien nunca sin continuación Hay afroes de mañana revolión Me decido que no puede saber No, 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 no Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Muchos éxitos a WP y arriba a los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú sobre el concierto gratuito que dio Peso Pluma, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.